Hola amigos de Noticias Caras América, un gusto saludarlos. La preciosa Ana Marcelo visitó la Isla del Encanto, Puerto Rico, fascinando y quedando fascinada. Te dejamos algo de lo mejor de sus actividades en esta bella y parisiaca isla. Suscríbete. Desflonar en tu mirada es un beso en el alma que se luce el robo al corazón. Eres belleza eterna, loca, sexy, tierna, abridor de tu sonrisa, mi mundo cambió. Te quiero porque sí, dame tu amor, hipotizas mi alma, abrancas mi corazón. No hay por qué fingir y complementas mi gozo, en ese pincel ya más que curé mi razón. Tan solo porque sí, tu grita mi canción, la vida que canta y conspira en el amor. Te quiero porque sí, dame tu amor, hipotiza mi alma, abrancas mi corazón. Corazón.